La Dirección Regional de Trabajo paralizó la obra del Proyecto Residencial La Paz por no prestar las medidas de seguridad a las decenas de trabajadores que no cuentan con los implementos necesarios para este tipo de labores. Los inspectores de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo intervinieron la obra del Proyecto Residencial La Paz que se ubica en el Girón Alejandro Odeustua y Pasaje La Paz en El Tambo, donde encontraron serias irregularidades. Para los inspectores, la empresa estaría atentando contra la seguridad e integridad de los trabajadores que no tienen seguro de salud ni implementos necesarios para el trabajo que realizan. En esta obra se evidenció la falta de señalización, las conexiones eléctricas estaban expuestas y propensas a accidentes, los pasadizos estaban obstaculizados y desordenados, entre otras observaciones. La Dirección procedió a paralizar la obra que está a cargo de la empresa Lazo Invercom SAC, dándoles como máximo cinco días hábiles para subsanar las observaciones. De lo contrario, se cerrará definitivamente la obra.